Que linda canción para iniciar este segundo bloque de nuestro programa Realmente esto es sueño, sueño, sueño Y ya me lo han quitado con este inicio de la clase Pero igual, sigo soñando con un... Esa sonrisa, esa risa que estamos escuchando Puede ser de Lucas en mi bebé Pero también puede llegar a ser de Jennifer Pazmiño Así es, es más Va a ser la risita que escuche Jennifer Pazmiño En los próximos tres meses Así es, porque Jennifer Pazmiño pronto cumplirá Los seis meses de embarazo Y aunque ahora su embarazo se desarrolla normalmente Los primeros meses sufrió de náuseas y mareos continuos Ella nos cuenta sobre sus antojos Y muchos más detalles que prepara para el nacimiento De su segundo baloncito, Maximiliano Veamos Nos encontramos con Jennifer Pazmiño Que ya está pronta a cumplir seis meses ¿Verdad? Cuéntame cómo fueron los primeros meses Entonces me contaste que tenías un poco de estragos No, terrible Los primeros meses fueron bastante fuertes Incluso estuve internada porque eran las náuseas terribles No podía comer nada, todo lo devolvía No, no, terrible Algo que no me pasó en el primer embarazo Entonces me cogió como nueva Y yo la verdad es que nunca había sentido eso Algo súper, súper fuerte Pero bueno, gracias a Dios ya me pasó Fueron hasta los tres meses más o menos esos malestares Y ya, ahora sí estoy viviendo mi vida normal Feliz con mi hijito Viviendo un embarazo súper normal, tranquilo Hasta ahora todo bien ¿Y tienes el nombre para el bebé? Sí Sí, le vamos a poner Maximiliano Que era el nombre que en realidad yo le quería poner a mi bebé Vladimir desde el principio Pero Vladimir decía que no le gustaba Total que parece que había querido que yo le ponga Vladimir al bebé No, entonces ahora me dice que con este Bueno, ahora sí pongámosle Maximiliano ¿Será que Jennifer seguirá buscando a la mujercita? Yo creo que ya de aquí no, por lo menos de mucho, mucho tiempo O sea que él estaba emocionada con la idea de tal vez una niña Pero mucho tiempo después La verdad es que yo quería tener seguido a este bebé Para que sea la compañía de Vladi Para que juegue con él Para que no crezcan con tanta diferencia de edad Así que ya con los dos nos vamos a quedar Hasta que Dios diga, bueno Pero yo creo que muchos, muchos años A pesar de que Jennifer y Vladimir esperaban que sea niña Recibirán con alegría y mucho amor al nuevo compañerito de Vladi Jr. Felicia, ya quiero que llegue ese momento Aparte de que ya quiero salir del embarazo Porque sí, es como que me veo también cansada hacer las cosas embarazadas Pero más que nada porque ya quiero tener ese bebé A mí me encanta ser mamá Créeme que es algo que lo disfruto muchísimo Y quiero ver qué reacción tiene Vladi cuando lo vea Ojalá que no se ponga celoso Pero bueno, ahí tengo que ver qué hago para que entienda Para que más bien me ayude, que juegue con él y todo Hay que involucrarlos bastante Yo creo que esa es la clave para que no se pongan celosos Para la llegada de Maximiliano Jennifer se ha preparado e informado muy bien Para que la relación entre hermanitos sea muy placentera Y que Vladi no siente celos del nuevo integrante de la familia Un saludito y un beso inmenso para Prensa Rosa Cari Lazo, Prensa Rosa ¡Mamá!